La Mela ¡Gooooool! ¡Gooooool! Argentino Pipi ¡Gooooool! Y la pelota que entra al ladito del caño derecho del arco alemán Al final del primer tiempo La metida Di María para el Pipa ¡Qué bueno, qué 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 bueno, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Argentina! Levanta Messi para Higuaín, corre pipa ¡Gol! 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 Higuaín Lo deja Mar González, viene Gonzalo ¡Gol! 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 ¡Argentina! Lo hizo Gonzalo Higuaín A los 30 minutos del primer tiempo señores Un tanque pasó por aquí ¡Gol! 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 ¡Gol!